Ya que estamos, vamos a ir a visitar un lago, aquí va el trencito de Predazzo Hoy vamos a visitar un lago muy lindo acá en el Trentino acá está el Hotel Zaluna Vamos a dejar el auto en Paso Role en una baita Tendremos que caminar unos 20 minutos para llegar a este lago Nos vemos ahí Y bueno aquí dejamos el vehículo en Paso Role Y bueno, estamos cerca de Paso Role Vean un lindo camino que nos conduce al lago Un lindo camino que uno puede mirar a la casa Y bueno, pasamos un caminito hacia el lago del Coricom Un lindo camino que uno puede mirar el bosque y el paisaje Un poquito más y allá tenemos un restaurante Que posiblemente ya está cerrado Prácticamente no termina la temporada turística Se siente un poco el fresco Y no visualizo Fumi Por aquí El momento habré un poquito más hacia allá Pero hoy no vinimos a buscar el fútbol Vamos a ver un lago Vamos a ver Allá vemos Personas que también están viendo Normalmente no se siente el calor A pesar de que está un poco fresco acá En el bosque como dije Un poquito más fresco Lo que podemos destacar Ojalá que en Sudamérica y en Paraguay se pueda alimentar No vemos ni un pedacito de basura La gente no deja mentira en nada Es cuestión de cuidar Lo que es nuestro Lo que dice el liste Quisándole Lo más que uno Lo que no encuentra Nada de basura Nada, nada, nada Limpio, limpio Como debería ser En Sudamérica No puedo vivir No puedo 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 Posiblemente El lago se encuentra En la cima Y de ahí seguramente La 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 Seguramente La belleza Ahora Veamos Como es Como es Y Si Prácticamente En la La Creo que son Dos lagos En algo Un Lago Un 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 Gracias por ver el video.